Bien, en este trabajo presentamos una comparación de métodos de selección de atributos y lo aplicamos a un caso particular, que es la selección de hoteles en la ciudad de Las Vegas. El problema de selección de atributos es un problema típico en análisis de datos. Los métodos consisten en poder seleccionar las características o propiedades o atributos que mejor describan una variable de salida y es muy útil ya sea como una técnica de preprocesamiento previo a un método de aprendizaje para poder disminuir la dimensionalidad del problema o bien para encontrar una descripción de la variable de salida en función de esos atributos seleccionados. Lo que se intenta en cualquier método de selección de atributos es que las características, los atributos seleccionados tengan una débil correlación para que de esta forma, al ir agregando atributos, nos esté adicionando información redundante y, por otro lado, es importante que los atributos seleccionados tengan una fuerte correlación con la variable de salida para que de esta manera se obtenga una buena descripción de esa variable. La selección de la métrica de correlación es lo que determina el método utilizado. Los métodos de selección de atributos se pueden clasificar en tres grandes grupos. Los métodos de filtrado, que simplemente asignan una métrica de correlación entre cada atributo y la variable de salida. Los métodos de barrido, que van seleccionando atributos en forma escalonada. Y los métodos en los cuales la selección de atributos y el problema de clasificación final están dentro del mismo algoritmo, por eso se llaman métodos embebidos. Los árboles de decisión, dependiendo de cómo uno los use, pueden estar dentro del grupo de métodos de barrido o dentro de métodos embebidos. La pregunta del millón en este caso sería cómo elegir un método de selección de atributos. Para eso uno puede pensar en métricas, para comparar distintos métodos. Pero un caso muy importante, que es el que nosotros pretendemos enfatizar en este trabajo, es que es realmente muy importante la opinión de expertos. Y en este campo en particular, es lo que determina la importancia de tener grupos interdisciplinarios. Nosotros en este trabajo lo que hicimos fue analizar un caso en particular, que es justamente sobre un dataset que fue publicado en un artículo hace poco tiempo, recientemente. y consiste en analizar de qué manera los turistas seleccionaban hoteles en la ciudad de Las Vegas. El dataset se construyó a partir de información obtenida por TripAdvisor. La variable de salida es la calificación asignada a cada uno de los hoteles, que es un número entero en una escala entre 1 a 5. Lo que en este artículo demostraron es que la selección o la calificación de los hoteles por parte de los usuarios de TripAdvisor era lo que determinaba justamente la selección de los usuarios. O sea, como que era muy importante la calificación de estos hoteles por parte de los usuarios de TripAdvisor. En el artículo mencionado se utilizó el método de DataSensitivityAnalysis, que es un método embebido, vendría a ser, con el método de clasificación de máquina de vectores soporte. Como comentaba recién, se observa que los atributos más importantes son los que tienen que ver con la calificación de los hoteles por parte de los usuarios de TripAdvisor. Nosotros, como voy a explicar ahora seguidamente, aplicamos una variedad de métodos, introdujimos métricas de comparación para verificar esta información. Los métodos que utilizamos son pertenecientes a los tres grupos que mencionamos antes. Para los métodos de filtrado, utilizamos un clásico test de G cuadrado, el método de una sola regla, el método de varianza cercana a cero, y el método de ganancia de información, que es el que utiliza la métrica de la información mutua. En los métodos de barrio usamos árboles de decisión, clásicos, conocidos, que varían, tanto Cetry como Cart, varían las diferencias que construyen el árbol, utilizando distintas, diferentes métricas para medir la impureza de cada nodo, y Random Forest y Boruta, que son una generalización de los casos anteriores. Y para el método de embebido usamos el conocido método LASO. Bien, esta es la salida de la aplicación de los métodos de filtrado. Es bastante diferente de lo que se obtuvo en el artículo que mencionábamos de referencia. Un caso interesante para mencionar es que la aplicación del método de varianza cercana a cero selecciona atributos que tienen que ver con el esparcimiento, digamos, o los servicios que ofrece el hotel para esparcimiento, y eventualmente algún experto podría determinar que justamente por su experiencia corresponde a esos, digamos, podría coincidir la opinión del experto con la obtenida con el método de varianza cercana a cero. Bien. En los métodos que tienen que ver con la nueva decisión, esta es la salida, y estos métodos justamente son los que, si bien no coinciden exactamente en los atributos con el obtenido en el artículo de referencia, podemos afirmar que, por la característica de los atributos seleccionados, apoyan la idea, la tesis de que justamente la calificación de los hoteles por los usuarios de TripAdvisor realmente es lo que determina la forma en como los turistas seleccionan los hoteles. Así que estos métodos que tienen que ver con árbol de decisión coinciden con lo propuesto en el artículo original. Esta es la salida del método LASO, aunque la verdad es que llegamos a la conclusión de que, en este caso en particular, el método LASO no se comporta muy bien porque hay muy pocos registros. Este es un problema de Small Data en particular porque la cantidad de registros es realmente relativamente baja, son 504 registros. Y lo que observamos es que, en este caso, el método LASO no se comporta muy bien. ¿Cómo comparamos los métodos? Bien, por un lado, implementamos un algoritmo de aprendizaje simple de regresión lineal utilizando el... en realidad utilizamos los primeros cinco atributos, o sea, los cinco más importantes obtenidos por cada método. y observamos cómo era la salida de ese método de aprendizaje de regresión lineal con los valores reales. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con los métodos de árboles de decisión, utilizamos justamente el mismo algoritmo de selección de atributos de árboles de árboles de decisión, lo usamos como método de aprendizaje y comparamos nuevamente la salida con los valores reales. Hicimos una validación cruzada. Las métricas que usamos para evaluar la performance, es decir, para hacer la comparación de la variable de salida con los valores reales, fueron, por un lado, simplemente la del coeficiente de determinación al cuadrado, y lo que nos pareció interesante, que es algo que no se ve mucho en la bibliografía, la de utilizar los coeficientes de Interreuter Agreement, que son los que miden acuerdos entre calificadores que asignan ítems a distintas categorías. Los que usamos fueron bastante conocidos, el Cohen Kappa, Flex Kappa y el coeficiente Tau de Kendal. Nos pareció interesante porque, en este caso, la variable de salida, que es el score, es un número entero entre 1 y 5, y, bueno, es el método de aprendizaje, asigna justamente un ítem, que es el número entre 1 y 5, a las distintas categorías, que son los hoteles. Así que, es muy apropiado para este caso, pensar en la posibilidad de usar estos coeficientes para medir el acuerdo. Bien, en esta transparencia explicamos un poco en detalle el concepto de cada uno de estos coeficientes. El de Cohen Kappa está pensado para simplemente dos calificadores, el de Flex Kappa generaliza, el de Cohen Kappa y, además, permite el caso de que distintos calificadores asignan ítems a distintos números de ítems. Y el coeficiente Tau de Kendal es realmente interesante porque tiene en cuenta el orden en el que se asignan los ítems. Es decir, no solamente el hecho de que se hayan asignado los mismos valores de ítems, sino también el orden. Esto es importante porque, justamente, cuando en cada método se seleccionan los atributos, podemos comparar, el coeficiente Tau de Kendal permite comparar, justamente, el orden en el que se han asignado esos atributos. O sea, el coeficiente Tau de Kendal va a ser más alto cuando, si bien no estén en la misma posición, pero el orden de los atributos asignados por dos calificadores o obtenidos por dos métodos coincida. En ese caso, el coeficiente Tau va a ser más alto. Bien, esta transparencia muestra la métrica de regresión lineal obtenida a partir de aplicar este método de aprendizaje utilizando los cinco más importantes atributos seleccionados por el método. Se puede ver que los métodos de árboles de decisión tienen una performance bastante pareja y un poco más abajo el método de ganancia de información. Se ve que, de acuerdo al coeficiente Freyskappa, realmente es muy poco útil para medir este análisis de performance. En el caso de utilizar los árboles de decisión como métodos embebidos, esta es la performance. se ve que el método Cart es el que tiene mejor resultado en esta clasificación. Nuevamente, el coeficiente Freyskappa realmente no es útil para este caso. Y lo que hicimos también fue comparar los métodos de a pares. y utilizando nuevamente los mismos coeficientes de inter-reuter-agreement se ve que los métodos C3 y Cart o los métodos Borutti y Random Forest son los que tienen bastante acuerdo. Se ve que G-Square y el método de ganancia de información también tienen un acuerdo importante. Y los otros, bueno, más o menos, se puede ver que coinciden bastante los métodos de árboles. C3 y Cart y Borutti con Random Forest. Es un dato interesante, esperado también, porque tanto Borutti como Random Forest son generalizaciones de los métodos de árboles de decisión más simples como C3 y Cart. Pero de todas maneras es importante verificar el acuerdo, ese ajuste. Bien, de todos estos resultados se pueden obtener algunas conclusiones interesantes. Una es la última que comentábamos, que justamente los métodos Borutti, Random Forest y C3 y Cart son bastante parecidos en cuanto a su performance. Los, como se indica en el punto 2, los métodos implementados de árboles de decisión apoyan la tesis presentada en el artículo mencionado. Por otro lado, es interesante insistir, si bien en este caso que hay una poca cantidad de registros, los valores obtenidos, los valores obtenidos de aplicar la métrica de integrator agreement de estos coeficientes, da performance bastante bajas, pero es interesante tener en cuenta este tipo de métrica para el análisis de performance, el uso de estos coeficientes. Como se indica en el punto 5, en el caso de la validez predictiva midiendo el método de aprendizaje a partir de regresión lineal, la peor performance es simplemente para el test G2, pero en general, como mencionaba antes, es bastante pobre la performance obtenida para todos estos coeficientes. el valor, se obtienen valores por debajo de 0,5 cuando uno esperaría cercanos a uno para decir que realmente la performance es buena. Bien, lo interesante también que lo vemos como un aporte es que realmente estamos usando un, juego de datos real, muchas veces se utilizan jugos de datos simulados para hacer este tipo de análisis. El método LASO realmente tiene una muy pobre performance cuando la cantidad de registros es relativamente baja. El caso interesante del juego de atributos obtenidos por un método simple como el de varianza cercana a 0, que agrupó los atributos correspondientes a los servicios que tienen que ver con esparcimiento del hotel. Y la conclusión final que podríamos decir es que, bueno, justamente esto demuestra lo difícil que es introducir una métrica que permita hacer una evaluación objetiva de estos métodos y la importancia de la opinión de un experto en la materia. que por supuesto implica la formación de un equipo interdisciplinario y en definitiva lo que parecería ser más apropiado justamente es la de que estos métodos o estas métricas utilizadas actúen como una guía para la opinión del experto. y, digamos, incluso el experto también podría intervenir en la forma como se desarrolla alguno de estos algoritmos. Bueno, los métodos de árboles de decisión justamente son bastante apropiados para poder hacer intervenir la opinión de un experto en el que se puede introducir esa opinión en la manera en la manera en cómo se está construyendo el árbol, en las métricas de medición de impurezas. Bien, estas son las conclusiones finales y esto es todo. Muchas gracias.